¡Hola, hola! Aquí tenemos unos dulces de limón con galletas marías. Vamos a ver qué tal nos quedaron. Vamos a probar uno, lo vamos a ver. Bien rico. ¿Quieres ver cómo hice estos dulces? Vamos a ver el video y a disfrutar de esta deliciosa receta. No se nos olvide dejar dedito arriba y un comentario. Hola, hola, mis crayolas. Bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión vamos a hacer unos dulces con galletas marías. Así, aquí tenemos paquetes. Vamos a usar cinco paquetes galletas marías. Vamos a usar una lata de leche condensada, de lecherita, y una lata de leche evaporada, una evaporada y una condensada. Y también vamos a usar dos limones. Aquí tenemos dos limones y el jugo de dos limones y la ralladura. Aquí ya tenemos cinco paquetes de galletas molidas porque es lo que vamos a ocupar hacer y molerlas en la licuadora. Y después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rallarle un poquito la ralladura para que no nos agarre el sabor, lo amargoso. Entonces, nada más vamos a rallarle un poquito a los limones para que nos suelte el zumo del limón. Y, pues, enseguida vamos a sacarle los dos, los dos, este, el jugo a los dos limones. Para cualquier tipo de fiesta, este tipo de dulces, pues, les van a gustar porque el sabor acidito del limón deja un sabor muy, muy rico, muy exquisito. Ese saborcito que ocupamos, el saborcito acidito aquí, miren, vamos aquí. Bien, bien jugosos estos limones. Vamos a sacarles y a irle mezclando los ingredientes porque, pues, sí, es una pasta de galletas marías así licuadas y, pues, ya nos sueltan el saborcito. Miren, vamos aquí, seguimos revolviendo aquí nuestro jugo y el sabor depende de cómo ustedes lo quieran. Qué tan ácido o qué tan dulce ustedes quieran, el dulce, pues, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a ir agregando nuestra lecherita, como pueden ver, para ir mezclando nuestros ingredientes. Los ingredientes, así es de que sacamos toda la lecherita de aquí y, pues, si ocupamos más, pues, más le vamos a poner. Por ahorita, esta es la que vamos a ocupar para ir haciendo bolitas porque esta pasta la vamos a mezclar toda para hacer unas bolitas. Así es de que vamos y le agregamos un poquito más. Quiero que sepan que vamos a tener que meter las manos aquí para, este, ir haciendo nuestros dulces. Así es de que, pues, yo ahorita le mezclo como pueda. Mis manos ya están también bien limpias, pero vamos a mezclar como se pueda. Miren, vamos a mezclar. Eso sí, se nos van a poner bien, bien pegajosas nuestras manos, pero es parte del proceso para hacer nuestras bolitas de dulce. Y, pues, ya si queremos ponerla aquí también aquí, le limpiamos bien con, la desinfectamos con este, con vinagre blanco. Le desinfectamos aquí y, pues, ya también podemos pasar la pasta acá para trabajarla con las dos manos, ¿ok? Voy a pasar esto aquí un poquito, aquí para, este, mezclar bien nuestra pasta. Quiero decirles que vamos a tener que mojar nuestras manos para que, pues, de esa forma, y esta es agua potable. De esta forma no se nos pegue nuestra mezcla, miren, y solo así vamos a poderle, este, mezclar bien, mojándonos nuestras manos para que podamos, este, mezclar bien esta masa, miren. Así, mojándonos poco a poquito las manos para que todo se incorpore bien, el sabor ya quedó bien, ya quedó, este, el sabor perfecto con los dos limones que le pusimos. Así es de que, miren, aquí ya tenemos lista nuestra mezcla. Mezcla y, pues, aquí tenemos lista nuestra charola donde vamos a ir haciendo nuestros dulces, miren. Esto depende del tamaño que ustedes quieran hacer las bolitas de dulces o de la forma de que ustedes quieran. Yo generalmente las hago así y, pues, así es como las, este, dejo. Bueno, ya les podemos poner azúcar, bañarlas en azúcar, que ahorita le vamos a poner un plato también ahí para poderlas bañar un poquito en azúcar, miren. Y así poco a poquito vamos a ir haciendo nuestras, nuestros dulces, miren. Y ya ustedes los pueden poner en, este, en los papelitos individuales, esos para los cupcakes, los individuales chiquitos, pero no los tengo yo aquí. Entonces, por eso los estoy dejando así. Pero esta es la forma en la que nosotros vamos a estar haciendo nuestros dulces. Ok, pues, miren, aquí vamos aventajándole. Y aquí ya tenemos un plato con azúcar blanca también, miren, para irles revolviendo, miren. Así tenemos dos opciones. Las podemos dejar así, sin azúcar, o las podemos poner con azúcar. Es a su gusto de cada quien. Yo se los voy a poner con azúcar antes de que se sequen porque, pues, se van a secar. No se van a secar, pero se les va a quitar, este, ya no va a ser fácil que se les pegue el azúcar si lo dejamos hasta mañana. Entonces, ahorita miren, qué bonitas, así de bonitas y de deliciosas, van a poder disfrutar estas bolitas de limón, de galletas marías con limón. Miren, qué bonito. Y, pues, ya ustedes lo pueden hacer de la forma en que ustedes quieran. Le pueden apachurrar aquí. Puede quedar así. Y, si tienen nuez, pues, le pueden poner nuez, le pueden poner pasas, le pueden poner lo que ustedes quieran. Eso ya es cuestión de gustos. Yo solamente los dejo así, plain, para que se disfrute el sabor del limón, que es lo que nos vamos a disfrutar en estos dulces con las galletas marías. Y ya tenemos listos nuestros dulces. Miren, terminados y ya con su respectivo azúcar. Así es de que, aquí les dejo esta presentación de nuestros dulces del limón. Nos quedaron. Vamos a probar uno. Así es de que vamos a ver. Mmm, mmm. Mmm. Bien rico. Mmm, mmm. ¿Quieres ver cómo hice estos dulces? Vamos a ver el video y a disfrutar de esta deliciosa... Mmm, mmm. Entonces, está. No se les olvide dejar dedito arriba y un comentario.